Hola amigos, muy buenos días y bienvenidos a este que es su programa, el silencio de un pueblo. Hoy, como siempre digo y lo repito y lo voy a seguir diciendo, estamos posiblemente para mí en la zona más bonita de Cantabria, en Liébana, en uno de sus ayuntamientos, en el ayuntamiento de Camaleño y en el pueblo de Pembes. Para recorrer este pueblo pues tenemos por ahí alguna persona que luego iremos hablando con ellas, pero para recorrerle, como digo, tenemos a Tete. Tete seguro que lo conocen, es uno de los contactos que yo tengo en Liébana, que me busca gente para hacer reportajes. ¿Y qué ocurre? Que él es de este ayuntamiento y pasó parte de su niñez en este pueblo, en Pembes. Le vamos a utilizar para recorrerle, pero luego iremos entrevistando a algunas personas. Tete, tu niñez en Pembes, en tiempos de escuelas y en tiempos de pastoreo y en tiempos de ayudar mucho a los mayores, a los tíos, a los padres. Cuéntame cómo fue aquella niña. Bueno, pues yo estuve aquí mucho tiempo de niño, apañando patata en esta época, aquí en casa de unos tíos que teníamos aquí en Pembes, Pepe Campu. Y bueno, pues estaba aquí con todos los críos. Aquí tenemos la escuela, la iglesia, a los bolos y todas estas cosas que había aquí en Pembes. Pembes era un pueblo muy curioso porque había mucha leche, había bar y todo eso. Y aquí abajo tenemos también otra fonda, bueno, fonda no, una... Casa rural. Casa rural. Y es un pueblo que, aunque no está en la cartera general, es un pueblo muy habitado y muy guapo. La Virgen de la Salud baja aquí a Pembes por el invierno y es un pueblo muy curioso que merece la pena verle. Merece la pena verle. La Virgen de la Salud, que es una ermita que tenemos en los puertos de Áliva, ¿esa ermita de la Salud pertenece a este pueblo? Bueno, pertenece, la hizo un paisano de aquí de Pembes, al parecer que estaba para abajo, para Andalucía, y vino, hizo la ermita de Pembes. Es del valle, pero la custodia, el pueblo de Pembes. Y se baja ahora en octubre y se sube en mayo a Liva. Aquí en este pueblo tenemos una bonita iglesia también, que por lo visto tienes una persona esperándonos que nos la va a mostrar por dentro, ¿no? Sí, estará aquí ahora una chavala, aquí Mariluz, una que es Quinta Mía, de aquí de Pembes, y nos va a enseñar la ermita por dentro, o sea, la iglesia, que se celebra el Día San Vicente. Sí, sí, sí. Y bueno, mejor cosa que verlo. Bien. Pues yo la verdad que es la primera vez que estoy en este pueblo, por abajo de la carretera habré pasado un millón de veces, la carretera que sube a Fuente D, pero en este pueblo donde acaba la carretera, y a partir de este pueblo hay una pista que nos lleva a los puertos de Liva, pero nunca había estado en este pueblo. Acabo de dar una vuelta ahora mismo con Tete y me parece que es muy bonito. Me parece que es el tipo de pueblo que a ustedes, quienes ven este programa, les gusta. Por las balconadas que he visto, por las callejas que he visto, creo que les va a gustar. Así que no vamos a perder más tiempo, no vamos a robarlo con esta entrada, y vamos a callejearle. Bueno, pues ya hemos visto que esto es Pembes y aquí estamos en la escuela, que yo me acuerdo cuando era pequeñucu, venía aquí con los niños aquí de Pembes, Nacho, Castor y Pepe y todo esto. Entonces abajo era la escuela y arriba los maestros estaban. Y aquí hacían la vida los niños. Bueno, Tomás, aquí tenemos la iglesia y a la parte de acá, el cementerio, ya estamos en el mismo pueblo de Pembes, la iglesia, que es muy guapa, y el cementerio. Y vamos a ir a ver Pembes, el pueblo, que es muy importante. Tete, ¿qué santo, qué patrón se celebra aquí? San Vicente. O sea, que es la iglesia de San Vicente Martín. El 22 de enero celebran aquí. Iglesia de San Vicente Martín. Se juntan todos los vecinos aquí en la escuela y lo celebran aquí todos. Pues nada, vamos a esperar que aparezca por ahí una señora que tiene la llave, que nos ha prometido que va a estar para mostrárnosla. Vamos a dar mientras una vuelta por el pueblo. Pues estamos ya aquí en Pembes, esto es lo que era el bar primero, y ya esto es aquí para allá recogiar la leche de camión. Esta casa es lo que era el bar hace años. Efectivamente. Esta primera, que es la primera casa. Una vez que hemos pasado la escuela y la iglesia, las primeras casas. Sí, esta es lo que era el bar primero, antiguamente, sí. Bueno, hubo otro bar también, después que cerraron aquí, abrieron ahí otro bar también. Ahora mismo ya no hay ningún bar. No, no, ahora no ya. Pero el pueblo está muy guapo. Bueno, pues todo esto que hay aquí son pajares y a la parte abajo son las cuadras de donde se metía la hierba. Antiguamente, y nada, el pueblo está muy curioso. Mira, Tomás, aquí estaba todo lleno de ollas de leche y paraba aquí el camión, daba vueltas y el camión hubo navia, millón de potes y recogía aquí la leche, mucha leche. Ahí tenía las vacas y el taxista, aquí abajo también hubo un taxista aquí en Pembes, tenía muchas vacas. Y se apuntaba aquí todo el mundo, se apuntaba aquí... Si este era el puesto donde se recogía la leche. La leche, sí, sí. No, que tenemos comida, tenemos comida aquí en la barbuna. Aquí tenemos un pajar donde se hace el acopio de la hierba. Tenemos el techo con los cabrios bien gruesos porque tienen que soportar mucho peso de la nieve en el invierno. Tenemos una antigua casa con parte de su construcción, con este seto, que suelo comentar siempre que lo veo, que son varas de avellano trenzadas, cortadas en buena luna y duran muchos años. Bueno, pues esto es un portal aquí donde se metía el carro y la hierba. Ya ves, aquí está cerca los carros pequeños, porque los caminos eran pequeños y es lo que había. Ahora ya meten aquí el tractor y el motocultor, sí. Y ahora estamos llegando aquí al potru, el potru donde se arraban las vacas y ahí había un... para cerrar la madera también. El potru donde se arraban las vacas, que ahora ya pues se usa poco. Me acuerdo yo de Quiruco aquí de jugar, aquí en esta casa jugaba yo, venía yo en el Pepe Campo a pañar patatas y para aquí con las ovejas. Aquí encima esa peña tocaba la corneta para el ganado, tocaban, boceaban, para soltar el ganado las ovejas y las cabras, sí. Y la fuente que está ahí también, y ahí había unos caballetes para cerrar tablas. Ahí está la fuente y aquí había unos postes para cerrar la madera, sí. Sí, me calculo que hay agua, sí, hombre, sí, sí, ahí encima esa peña emboceaba para soltar el ganado, las ovejas y las cabras. Y aquí cosa más buena es que por tal hay compresorias y, sí, hombre, el pueblo está muy curioso, está el pueblo. Unos tomates bien guapos. Tenemos un antiguo yugo donde se uncían los bueyes o las vacas. Bueno, Tomás, pues aquí hay un señor que está aquí, Castor, que es de la edad mía también, de aquí en Pemes ahora, de aquí, de la edad mía. Que le tenemos trabajando aquí picando leña. Sí, andará haciendo leña, no sé qué andará haciendo por ahí. Bueno, vamos a ver si quiere hablar un poco con nosotros. Ahí le tenemos en plena fe. Castor. Buenos días. Se llama Castor, ¿no? Sí, señor. Nada, ¿podemos hablar un poquito para este reportaje? Sí, cómo no. Pues bueno, en principio decirle que tiene aquí un local precioso, muy ordenado y adornado, sobre todo con los yugos que tenemos aquí en el techo, ¿no? Pues sí, desde que estoy aquí he estado recuperando cosas que tenía mi padre y poniéndolas un poco ahí como recuerdo, no es que se vayan a utilizar. Castor, ¿usted nació aquí en Pemes? Sí, nací en esta casa. Cuéntame cómo eran aquellos que teníais aquí escuela, porque me la ha enseñado Tete. Sí, en aquellos tiempos pues era, vivíamos de la ganadería y no había otra cosa para vivir aquí. Sí. Con pocas vacas, porque mi padre tenía seis vacas, dos ovejas. Sí, como tenían todos los... Sí, como todos, ¿no? Y había muchos niños y niñas. Y yo recuerdo que había, en alguna ocasión, hasta 42 en la escuela. Madre mía. Y lo que digo siempre, en todos los pueblos, en los años 60 aproximadamente, del siglo pasado, es cuando comenzó la emigración, ¿no? Sí, yo salí de aquí con 15 años recién cumplidos, como salimos muchos lebanegos a cortar pinos, que se decía. O sea, a zalar árboles en vizcaya. Sí, sí. Ahí estuve dos temporadas, es decir, dos años, primavera y otoño. Y en verano veníamos a hacer aquí el acopio de la hierba para las vacas. ¿Y luego tu vida laboral o si fuera aquí siempre? Vi un poco que la vida aquí para mí no iba a resultar como yo pretendía, vi que había otro mundo. Y entonces ya empecé a hacer unos estudios y me metí de comercial y así estaba trabajando hasta que me jubilé hace cuatro años. Y una vez que te jubilas, Castro, decides regresar a tus raíces, al terreno que te vio nacer. Bueno, yo me prejubilé y no pensaba jubilarme del todo porque estoy una persona activa que me gusta estar siempre haciendo algo. Y a la empresa me admitieron la prejubilación y trabajaba al 50%, pero la pandemia me echó a la jubilación. La pandemia nos ha obligado a retornar a mucha gente. Y yo, desde principios de año, decidí venirme aquí a la tranquilidad. ¿No te lo pensaste? No me lo pensé. No me lo pensé. Esta pregunta se la suele hacer a gente ya de más edad que tú, pero me vienes perfecto para hacértela. ¿Cómo se encuentra el pueblo de Pembes, de servicios para que alguien ya como tú diga, mira, yo ya estuve donde tenía que estar cuando tuve que trabajar y estos últimos años los quiero pasar tranquilo en Pembes, en mi tierra natal? ¿Cómo están los servicios médicos, servicios de autobuses, comestibles? No sé, un poquito. ¿Cómo lo tienes? Bueno, el tiempo que yo llevo aquí me estoy dando cuenta de que faltan muchas cosas para que no se despoblen los pueblos. Yo soy una persona que, por mi actividad, me defiendo en las redes sociales, pero tenemos una mala, mala, malísima cobertura de teléfono, de televisión, de todo. Después, en el sistema médico, bueno, pues tienes que desplazarte como hay que desplazarse al Potes o al consultorio rural de Camaleño. ¿Y tema de comestibles? ¿El tema de comestibles? Pues hay que, viene un furgón de congelados una vez, pues si viene una vez a la semana, tampoco voy a decir. El panadero nos viene dos veces por semana y el resto hay que bajar a Potes a hacer la compra de la semana. Bueno, que tenemos servicios pero que podían mejorarse. Sí, sí, se podían mejorarse. Porque, claro, me estás contando en tu caso que te manejas bien, pero imagínate que es ya un jubilado que no conduce o que no tiene coche. Pues sí, esos son los que mayor problema tienen. Dependerían de un familiar que le acerque comida, que le acerque al médico o un taxi, ¿no? Así es, y así aquí afortunadamente todavía, bueno, pues hombre, se conserva la gente, no hay mucha gente muy mayor. Porque, digamos, los mayores ya se nos fueron todos. Y verdad, verdad, verdad que se necesitaría un poco más de servicios. Yo ya sé que es muy difícil que esto vuelva a los años 50 del siglo pasado, cuando aquí vivían 50 mozos y mozas. Y vivían del producto de aquí. Eso es muy difícil. Eso no va a ocurrir. Eso no va a ocurrir. La gente que se fue, que fue de tu edad en esa época, no regresan. Si regresan ya es jubilados. Exacto. Pero, ¿qué se podía hacer para recuperar estos pueblos? Para que no se despoblen. Pues sabemos que gente a trabajar aquí del campo no va a venir. No va a venir. Porque no hay dónde. Pero habría que dar subvenciones para arreglar las casas un poco, ponerlas cómodas para vivir, para que esa gente como yo puedan regresar, ¿no? Y más servicios. Los servicios sobre todo de comunicaciones, a nivel de telefonía, a nivel de televisión, que hoy estamos ubicados a base de redes sociales. Yo me manejo más incluso mi trabajo por la red social, que antes me iba viajando kilómetros y kilómetros. Y otra opción, que sería gente de otros lugares que viniese, ¿sería bien aceptada? Sí, sí. Yo creo que sería bien aceptada. Lo único que aquí sería a vivir de los recursos que ellos puedan generar, porque aquí no hay recursos para mucha gente que pueda venir de fuera. Si vienen jubilados ya, pues por la pensión pueden vivir, si no... Pues, Castro, ha sido un verdadero placer. Yo creo que me has dicho cosas muy interesantes. Gracias. Y nada, que seas feliz aquí estos años de tu jubilación. Eso espero. Que los disfrutes y si mejoran un poco los servicios, pues mejor para todos. Pues, muchas gracias. Gracias a todos. Aquí tenemos uno de estos clásicos pasadizos que solía haber en muchos pueblos, bajo las casas. Y una calle única. Seguro, seguro, quien esté viendo este reportaje, una calle auténtica de pueblo. La balconada, que no desdice de esta calle, sino todo lo contrario, la hace más bonita. Otro pasadizo. Como antes dije, muy típicos en muchos pueblos. Y aquí Tete está llamando a otra de las personas con la que vamos a poder conversar un rato. Ella es Milagro. Buenos días, Milagro. Hola, buenos días. ¿Qué tal vas pasando el verano con el calor? Bueno, nos vamos aguantando, como estamos jubilados. Ya. ¿Milagro? Oye, jubilados, y tú hay que trabajar. Algo, sí. Dígame. Buenos días. Buenos días. Qué bonito pueblo, ¿eh? Bueno, con él nos arreglamos. Bueno, me ha dicho un pajarito, como se suele decir, que tú no eres de este pueblo, aunque llevas aquí 60 años. 62. 62, ¿eh? Como lo sabía, ¿eh? Eres de Toranzo. De Toranzo. Toranzo, hay que decir, que es un pueblito del ayuntamiento de la Vega de Liébana. De Vega de Liébana. Eso es. ¿Cómo fue venir a parar a otro ayuntamiento, al de Camaleño? Bueno, pues ya sabe usted lo que pasa en la juventud. Los amores. Exactamente. Y aquí me casé y aquí he vivido durante todos estos años. Y aquí formé mi familia y aquí vivimos. ¿Qué me puedes contar de este pueblo? Es muy duro en el invierno. Es un pueblo que termina la carretera en él. Y en todos los pueblos que termina la carretera, pues bueno, son un poco más duros que donde circula. Bueno, en estos tiempos que corremos no estamos peor, ¿eh? Que cuanto menos gente circule, casi estamos mejor. Más tranquilos. Sí. En los pueblos donde está la carretera, mucho tránsito de coches y... Sí. Digo yo. Sí, sí, más tranquilidad tenéis aquí. Eso, desde luego. Más tranquilidad aquí. Oye, creo que una hija tuya tiene en este pueblo una casa rural. Sí. Sí. A la entrada. A la entrada. Es un pueblo con mucho turismo. Bueno, turismo... Ella normalmente tiene bastante gente, pero es por la tranquilidad. Sí. Y porque muchos también por los picos. Porque de aquí hacen rutas para subir a los picos. Sí. Y aquí están cerca para subir y volver a bajar a dormir. Y bueno, ella con eso se arregla. Milagros, hay gente que me riñe cuando le pregunto la edad a las señoras, a las mujeres. Me dicen, a las mujeres no se les pregunta la edad, Tomás. Pues, en tu caso, te la puedo preguntar o si quieres me engañas y me dices otra. No, 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 yo no. ¿Para qué voy a engañar? Sí. No te importa que te la pregunte. A nadie me los... Ni nadie me los pone, ni nadie me los quita. ¿Qué edad tiene, Milagros? Tengo 86. 86 años. En noviembre cumplo 87. Y te veo de salud muy bien, muy bien. Bueno, pues... Además... A ver, no me quejo, eh. Además, antes, cuando ha llamado Tete por teléfono para saber si estabas, creo que estabas en el huerto, haciendo cosas en el huerto. Sí, sí, hombre. ¿Cómo te entretienes en el huerto? Pues, sí, las huertas... A ver, yo ya a las fincas, porque somos ganaderos, pero el hijo es ganadero y... Pero yo ya a los praos no voy. Y tras de las vacas, tampoco. Corriendo... Pero en el huerto que tienes aquí cerca de casa, sí. Sí. ¿Y qué es lo que siembras? Siembro patatas, tomates, lechugas, pimientos y cebollas. Bueno, lo de un pueblo. Sí, 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 sí. Aquí en los pueblos... Y algún paseo que también te das por ahí. Que son buenos los paseos. Algún paseo. Oye, milagros, tú viniste a este pueblo con veintitantos años. Veinticuatro. Con veinticuatro. ¿Cómo se divertía la juventud con veinticuatro años en aquellos tiempos? Muy bien. Entonces... Era sana la diversión. Los pueblos eran más... Había romerías, las fiestas de los pueblos, pues era donde íbamos. Pero era por el día, normalmente. Sí. No es como ahora que van cuando... O sea, había que estar en casa. Poco más o menos en casa, sí. Las mujeres, los hombres también, no. Sí, sí. ¿Ah, también los hombres? Así dicen las mujeres que pintaban los hombres. Entonces ponían pocos bares en las fiestas. Ya, ya. Yo, y aquí había muchísimos críos. En aquella época era un pueblo que tendría igual, igual treinta y tantos, cuarenta críos. Sí, sí. Los míos ya fueron un poco más... Iban menos ya a la escuela cuando eso. Sí, luego hasta que la quitaron y ya iban al colegio a potes. Estos, los nietos estuvieron, todavía estuvieron aquí los nietos, a la escuela. Sí, sí. Pero ya cuando mis nietos terminaron, que ya fueron para el instituto, ya se cerró la escuela. ¿Estos pueblos milagros, los ves algún futuro? O esto llega un momento que la gente mayor que está no va a estar aquí ya y desaparece el pueblo. La gente mayor nos van llevando. Sí. Porque... Y eso es lo que te quiero decir, ¿qué va a pasar con los pueblos? Juventud no hay, no viene. Bueno, pues la juventud, pues eso. Ahora de verano vienen mucho. Sí. Porque ahora se da el caso de que las casas que están cerradas vuelven por el verano. A pasar el verano por aquí. Sí, sí. Y eso, y los que están, pues ya seguir con los animales, que es lo que les queda ya, por ejemplo. Ya. Pues, milagros, hemos encontrado una persona, Mariluz se llama, nos va a mostrar la iglesia. Creo que es bonita, así que vamos a lo que nos queda de reportaje a visitar esa bonita iglesia. ¿Y ya vieron la fuente? No, pues venga, vamos a verla. Ah, no, la fuente la tienen que ver, hombre. Pues vamos a verla. Es lo más importante del pueblo. Vamos. Aquí veníamos las mujeres, todas las mujeres del pueblo a lavar, porque no había otra cosa. Es un bebedero, es un lavadero largo, ¿eh? Un lavadero para eso, y ahí poníamos la ropa, los baldes con la ropa, cada una ponía su balde en su sitio y eso. Y aquí bebían las vacas. Sí. Esto es para que beban las vacas. El bebedero. Y ahí tenemos una bonita fuente. ¿Qué me tienes que contar de la fuente? Pues miren, la fuente que la hizo un señor de aquí, que se había ido a Cuba. Y vendría rico y hizo la fuente. Y esta fuente es un manantial que está a 60 centímetros por debajo de esto, porque la levantaron hace unos años pensando que perdía agua. Y lo levantaron con mucho cuidado, y lo levantaron con mucho cuidado, colocaron la placa ahí. Muy bien. Pues está muy curiosa y muy bonita. Y viene, va manando para arriba, aquí por una artetina. Bien. Y aquí está el tubo y sale. Nunca mana, casi más ni menos, siempre igual. Siempre igual. Pues milagros. Dígame. Muchas gracias. Vamos a visitar la iglesia, que este reportaje no dura mucho y se me acaba el tiempo, ¿vale? Vale, vale, vale. Venga, muchas gracias. Y hace 100 años que la hicieron, y al hacer los 100 años, la renovaron, la limpiaron un poco. Bien. Y se hizo fiesta después, aquel día. Porque aquí vienen todos a beber, a por el agua para beber. Muy bien. Y esas cosas, ¿no? Vale, vale. Muchas gracias, ¿vale? De nada, hala. A seguir bien. Gracias. Bueno, pues estamos con Rosario, ella es la que regenta, hija de milagros, y ella es la que regenta, es una casa rural. Sí. Lo hemos hablado con tu madre, es un pueblo turístico, ¿qué tal te va con tu casa rural? Pues bien, no tengo queja, no tengo queja. Que es uno de los pocos medios ya que hay de vivir en estos pueblos. Bueno, pues sí, nosotros... Poco ganado y algo de turismo. Nosotros eso nos dedicamos. Estamos en las antiguas escuelas. Sí, en unas escuelas antiguas, ya no las conocí, y luego se recuperó el hogar, local para traer la leche en los vecinos. Teníamos un refrigerador de leche, un tanque de leche, y veníamos los vecinos que teníamos la leche y lo traíamos aquí. Luego de que la gente dejó de entregar leche, se recuperó para hacer aquí comidas de pueblo, que se junte la juventud, los que quieren venir aquí, y nos juntamos aquí muchas veces. Veo muchas fotos, me imagino que se dan todas fotos del pueblo, ¿no? Toda la gente del pueblo está aquí más o menos en fotos. O sea, ahora mismo es como un centro cultural. Eso, sí, un centro cultural, sí. Sí. Enséñeme una foto cualquiera. A ver, donde aparezca... Vamos a ver, por ejemplo, esta. Sí. Esta era, es más o menos de los años 60. Aquí todavía no estoy yo, son los niños del pueblo. Esto eran los chavales que jugaban fútbol del Día de la Salud, contra los de Espinama, solían jugar. Pues esto es un mar y la familia con unas vacas. Muy bien. Vecinos ya mayores, felicidad y turno. Pues qué bien que este local, local del pueblo, como eran las escuelas, no haya ocurrido como en otros pueblos, que se vende para una vivienda de un señor de Guadalajara o de México. Qué bien que se ha recuperado para algo que sirve todavía para el pueblo. Esto es para el pueblo y abajo está la escuela donde fuimos nosotros, mi generación, la generación del 60 en adelante, y anterior a los 60 está abajo la escuela. Pues, Rosario, muchísimas gracias. Vale, vamos a visitar la iglesia. Venga, vamos. Bueno, pues aquí tenemos a Mariluz, que nos ha costado dar con ella, pero al final ella es la que nos ha hecho con la llave. Mariluz, buenos días. Hola, buenos días. Estamos en la iglesia de San... Es la iglesia dedicada a San Vicente Mártir. San Vicente Mártir. La veo que no es muy antigua esta iglesia, ¿no? No, se construyó en los años 60. Los vecinos del pueblo construyeron la iglesia, la escuela, una serie de edificios, y la iglesia forma parte de esa época, que está construida sobre las ruinas de la anterior. Por lo que me cuenta, rehen de culto a San Vicente. Pero veo también que tenemos aquí una virgen. Sí. ¿Qué tiene que ver esta virgen con el entorno de este pueblo? Exactamente esta es una réplica de la imagen original de la Virgen de la Salud, que se venera en los puertos de Áliva, y está en la ermita de Áliva, la original, hasta finales del mes de septiembre. El mes de septiembre se baja y se sube esta réplica, la subimos a Áliva, para que se mantenga el recuerdo de la Virgen de la Salud. Y la Virgen de la Salud la trajo una persona de Pembes, que vivió en Sevilla, y en Sevilla había una devoción muy grande a la Virgen de la Salud, y él había recibido algún tipo de milagro o de beneficio de la Virgen, y quiso traerse una réplica de la Virgen de la Salud, que es la que se venera en los puertos de Áliva, y que es la patrona del Valle de Camaleña. Yo sé, y tú, bueno, seguro que también mejor que yo, que estas iglesias, hace 20, 30, 50 años, los domingos se llenaban. Sí. Había mucha devoción, y no sé si por desgracia se han ido perdiendo, y ahora posiblemente hay iglesias que no se ofician a mesa en todo el año, algunas de ellas, en el caso de esta. Bueno, en esta tenemos misa cada 15 días, hasta hace poco hemos tenido misa todos los domingos, son los frailes de Santo Toribio los que nos atienden religiosamente, y es un pueblo que sí que mantiene la devoción, pero también es verdad que, como todos los pueblos, ha perdido muchísima población, y que de pocos no podemos venir a misa, muchos, pero sí es verdad que se mantiene mucho la religión y la fe. ¿Algo que me puedas destacar de la iglesia, un poco como una pila bautismal, que sea interesante, o algún retorno? La pila bautismal la tenemos allí, tampoco es antigua, es moderna. Ahí tenemos el coro, de esta iglesia parroquial. Eso. Y bueno, la pila bautismal la tenemos ahí. La pila bautismal está adentro, ¿no? Sí. ¿Me la puedes mostrar? Pues he sido. Lo que pasa es que, bueno, tenemos muchas imágenes, pero no sabemos dónde está. Mira, el retorno que tenemos en esta parte de la iglesia se recuperó en su día de la iglesia vieja. La imagen que está en él también es de la iglesia original. Y la iglesia original, ¿sabes de qué siglo databa? No, no lo sé. ¿Se reconstruyó esta? ¿En qué año me decías? Se reconstruyó en el año, en los años 50. Del siglo pasado. Sí, eso es. Y tenemos ahí a San Andrés, que es una talla del siglo XIII, que pertenece a la iglesia, a la ermita de Enterría. Este santo. Este santo es de Enterría. La ermita de Enterría, que pertenece a Pembes, es un barrio de Pembes, que está al lado de Teba. Sí. Es del siglo IX. Tiene... Es de sencilla construcción, pero muy interesante. ¿Y esta talla? La talla es del siglo XIII. ¿Del siglo XIII de aquella época? Esta se baja, por San Andrés, se celebra misa en la ermita de Enterría, y luego se vuelve a acceder aquí. Pues, Mariluz... Esos cristos también pertenecen a la iglesia vieja, y pues ahí está. Uno de ellos es también del siglo XVII, pero no sé. Mariluz, esto se acabó. Qué pena, qué pena, porque era súper interesante esta iglesia, Muchas gracias por haberme entendido. Gracias a vosotros por... Te veo además que disfrutas enseñando lo tuyo, que es... Mi pueblo. Esto es patrimonio tío. Mi pueblo es muy importante para mí. Muchas gracias, ¿vale? Gracias. Gracias a vosotros. Bueno, pues desde aquí, que ya lo he hecho más veces, cerrar o abrir reportajes, desde el coto del Monumento al Salmón, las lágrimas de Don Pelayo, aquí en Armida, decimos adiós, que este pueblo de Pembes haya sido de su agrado. A mí me ha parecido muy bonito, como prácticamente todos los pueblos de la comarca de Líbana. Y sin más, nos despedimos hasta el viernes de la semana próxima. ¡Gracias!